¿No piensa nada? Para, prepáramen para disparar Pag, mira, no se puede entrar a la puerta PUTAMADRE, mira, es un puto Fai Espera, te voy Puta madre Pinche caseta, valeverga Espérate, espérate Ese tipo va a morir por a mis manos Ok, ok Ok, vamos por aqui Vamos por aqui Como? Que puta madre Que puta madre Ok, vamos por aqui Seguimos drones Ok, vamos por aqui Ok, vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Esto me paso de largo Data decryption 50% finished Vamos por aqui 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 Ah, vamos por aqui 100% científico Hackea, hackea Soy 100% científico Soy 100% científico Ay no No sé Vienen por ese lado Por ese lado No, no, no 6 segundos Ya hice 4, 3, 2, 1, 0 5, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 Time to do your job Pass all active terminals en el área otra vez que esto que está diciendo es aprovecharlo te llegan por atrás, a ver te llegan por atrás, te llegan por atrás te llegan por atrás, te llegan por atrás el calceta vamos te llegan por atrás te llegan por atrás me llegan por atrás tiene calceta bien bien dron 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 viene glitchado ese wey jemmy viene glitchado pero vamos a andar adelante bien cuantos hay adentro? veo uno yo veo uno pero no es científico ahhh stay connected just a little longer you're halfway done esperense lol lol es lo de la científico pues los dos son buenos tienen trofeo aquí o algo? no no porque me van a detectar ni siquiera saben que estoy aquí van a ver se quieren llegar ahí wey y lo les caigo encima a ver que tal a ver que tal funciona esa técnica a ver no puede pasar el disrael uuuuuh ooooooh aooo 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 A ver, a ver. Al de ruido, al de ruido, ahi, al de ruido. No mames, que bueno que no te mato cuando estabas hackeando el culero. Hubiera venido verga macizo.